Información judicial, un hombre que protagonizó escándalos en la casa de su familia fue capturado cuando lanzó una granada en contra de su propia mamá. Este hombre conocido con el alias de Pecueca fue capturado por la policía en Sabana de Torres cuando fomentaba el desorden y amenazaba de muerte a su familia. Al momento de la llegada de la policía a la vivienda, el sujeto emprendió la huida lanzando una granada a la casa donde vive su mamá. Por fortuna, el explosivo no detonó. El hombre fue capturado y sometido por los uniformados para evitar que hiciera más daño a sus familiares. Fue judicializado por delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y explosivos.